Del molécula gramo al mol. El volumen estandarizado o 22,4 litros en una atmósfera de presión y 0 grados centígrados fue denominado como la relación de molécula gramo, pues la masa de un gas en esas condiciones específicas era reconocida como la masa estándar de un elemento, aunque nuevamente era denominada como molécula gramo y su conversión, dividiendo entre dos para los gases diatómicos hipotéticos, se denominó como el atomogramo. Sin embargo, ya actualmente no usamos ni molécula gramo ni atomogramo. Así que emergen dos preguntas. ¿Por qué desaparecieron estos conceptos y qué los reemplazó? Para responder estas preguntas, primero debemos reiniciar donde nos quedamos la última vez que hablamos de estos conceptos y fue con la técnica de Canisaro, pues aunque él hubiera desarrollado el método para calcular los molécula gramo y los atomogramo aún quedaba una parte del método científico por completar y era publicar sus resultados ante una comunidad de expertos relevante Lo que nos lleva al legendario congreso de Kallrush En 1860, Agus Kekulé, Adolf Wurz y Karlsbelstein convocaron una reunión en Kallrush, Alemania que se convirtió en el primer congreso internacional de química El objetivo principal era llegar a un acuerdo sobre la nomenclatura química, pero eso era solo una tapadera pues se discutieron temas mucho más profundos, relevantes y ante los cuales nunca se llegó a un acuerdo Una de esas cuestiones era la necesidad de distinguir claramente conceptos tales como átomo, molécula y equivalente al dar definiciones más precisas de cada uno pues los pesos relativos de Dalton aún eran empleados bajo la etiqueta de equivalentes pues la hipótesis de los gases diatómicos no era tan reconocida y los que la conocían no la aceptaban en muchas ocasiones Herman Franz Moriskop abrió la discusión indicando que los pesos equivalentes por ejemplo la relación de masa-hidrógeno de oxígeno en el agua que es 1 a 8 era algo que se mediría directo sin la necesidad de fumadas mentales tales como moléculas diatómicas después de una larga sesión de discusión nunca se llegó a una decisión final sin embargo la ciencia no es una democracia y no se espera que se decidiera el asunto por votación la utilidad del congreso recayó en que Canisaro pudo popularizar su método de cálculo de los moléculagramos y los atomogramos frente a todos los sujetos que en realidad importaban en la química, la élite pero con resultados muy limitados básicamente se aceptaron los cálculos pero no las ideas que los sostienen es decir, el átomo no se asumió como una cosa que estaba fuera, alrededor y al interior de nosotros sino como una conjetura platónica que solo existía en la cabeza de los científicos igual que los números en matemáticas de hecho fue algo muy semejante a las primeras definiciones de lo que actualmente llamamos gen Gregor Mendel también pensaba que sus factores generadores o lo que llamamos genes actualmente no tenían una base física real sino que se trataba de una idea matemática que solo existía en la mente humana para describir un fenómeno la aceptación paulatina de que los átomos debían existir fue gradual y ocurrió parafraseando a Max Planck a medida que los científicos ancianos equivalentistas iban estirando la pata y sus plazas de enseñanza en universidades y colegios se llenaban con sus sucesores atomistas a pesar de ese ambiente hostil otros científicos se opinaban que los átomos y las moléculas debían existir y que la hipótesis de abogado representaba una relación real una ley del universo más allá que permitir el cálculo de una tabla de pesos atómicos relativos tal como se describe la hipótesis de abogado debería poder permitir el cálculo del número de moléculas en un volumen determinado el problema era la tecnología de la época pero aunque no pudiera calcularse el número real si era posible realizar una estimación la primera persona en estimar el número real de partículas en una cantidad determinada de una sustancia gaseosa en un volumen dado fue Josef Lorschmid un profesor de secundaria austriaco que más tarde se convertiría en profesor de la Universidad de Viena en 1865 Lorschmid utilizó la teoría cinético molecular para estimar el número de partículas en un centímetro cúbico de gas en condiciones estándar el valor obtenido fue de 1,81 por 10 a la 24 partículas sobre metro cúbico o como lo expresaríamos actualmente a dimensional sobre metro cúbico el valor moderno sin embargo es 2,69 por 10 a la 25 partículas por cada metro cúbico aunque bastante diferente si sacáramos una estimación de error absoluto por lo menos una aproximación antes de eso el número de átomos en un volumen dado podría ser cualquier valor tenga en cuenta que el modo original para esta estimación es diferente debido a que actualmente contamos con el número de ahogadro o la constante de Boltzmann actualmente podemos hacer ese cálculo mucho más fácil empleando la ley de los gases ideales pero ese cálculo lo dejaremos para capítulos posteriores aparte del intento de Lorschmid pocos se enfocaron en calcular el número de partículas en un volumen estándar pues la teoría equivalentista funcionaba bien sin asumir números extravagantes de moléculas que no se podían ver ni contar directamente sin embargo la expresión moléculagramo y atomogramo era problemática para los antiatomistas ya que era en su opinión teóricamente sesgada al usarla los alumnos eran inducidos a pensar que átomos y moléculas existían realmente para evitar este sesgo ideológico el célebre Friedrich Wilhelm Oswald acuñó el término mol como unidad de medida en 1893 en su libro de texto de química general como una abreviatura a la expresión moléculagramo y que también debería reemplazar al atomogramo y eso trajo dos consecuencias la primera era que acortaba la carga simbólica de la aritmética de factores de conversión lo cual era bueno y la segunda era que desligaba del lenguaje la mención implícita a átomos y moléculas que en su opinión no existían sin embargo por mucho tiempo y hasta libros de texto de mediados de 1970 se mantuvo la convivencia de las expresiones atomogramo moléculagramo y moles en los capítulos de introducción a la teoría atómica clásica lo que ayudó a aumentar la confusión conceptual esta mención quedó finalmente suprimida en textos de química modernos que usan únicamente el mol como reemplazo tanto del moléculagramo como del atomogramo de esa manera se enfatizaba una ruptura que venía dándose desde el tiempo de Dalton la química era una ciencia que estudiaba dos realidades dos mundos aparentemente desligados el primer mundo era el mundo molar o real según algunos el de los moles, gramos y volúmenes era algo así como el mundo realmente accesible para los químicos en un laboratorio y lo único que estaba de acuerdo todos que existía realmente el segundo mundo era el molecular o hipotético con sus átomos, moléculas, fórmulas moleculares y cosas que para muchos e incluso buena parte de los atomistas solo existían en la mente humana de hecho esta tendencia es tan fuerte que muchos de los cálculos de masa rutinarios no tienen en cuenta argumentos moleculares los libros de texto modernos de hecho fuerzan una única interpretación del número estequimétrico de una ecuación química balanceada y es que se deben escribir como los moles teóricos o estándar de una sustancia sin embargo para finales del siglo XIX los físicos comenzaron a encontrar argumentos para defender la teoría atómica hacia 1871 Ludwig Boltzmann desarrolló la teoría cinético-molecular que es básicamente la explicación de las leyes de los gases en base a la teoría atómica aunque en su época muchos físicos aún no tomaban en serio la teoría atómica lamentablemente Boltzmann se suicidaría en 1906 solo unos pocos años antes de que Jean Perrin lograra dar con un experimento que convenció incluso a Wilhelm Oswald de que los átomos si existían otros físicos antes de la demostración de Perrin comenzaron a estudiar a los átomos con propiedades diferentes de la masa de la sustancia y su reactividad por ejemplo gracias a los rayos catódicos el físico J.J. Thomson logró desarrollar un modelo atómico nuevo el gastronómico pudín de pasas sin embargo esta receta culinaria del átomo esconde unas matemáticas realmente elevadas dentro de las cuales destaca la relación carga-masa con respecto al movimiento de una partícula en el vacío esta ecuación modela el movimiento de los rayos de electrones en un tubo casi vacío para cortar la historia porque en estos momentos ninguno de nosotros posee el nivel matemático para poder llegar a esa ecuación la masa en la ecuación era la masa del electrón y con la determinación de la dirección pudo crearse una nueva tecnología llamada espectrometría de masas en la cual podía emplearse la relación entre carga y movimiento de un elemento para calcular su atomogramo sin la necesidad de usar los volúmenes de combinación años más tarde Albert Einstein emplearía las propiedades coligativas para introducir la hipótesis de Avogadro de manera evidente el problema para nosotros es que los símbolos que usamos actualmente aún no estaban estandarizados por lo que resultaría difícil reconocer estas ecuaciones con sus contrapartes modernas sin embargo gracias al uso de los parámetros del número de partículas en las propiedades coligativas propuestas por Einstein combinadas con la teoría cinética de los gases de Boltzmann seis años más tarde Jean Perrin podría deducir ecuaciones nuevas que sugerían un diseño experimental que permitiría medir el valor del número de partículas contenido en el moléculagramo uno de los primeros valores fue de 6,7 por 10 a la 23 partículas por cada mol de sustancia aunque un poco diferente del valor actual o del valor dado por Lorschmidt la diferencia radicaba en que la demostración de Perrin sí era convincente tanto así que fue capaz de convencer a Oswald de que estaba equivocado y que la teoría atómica era más que una fumada mental sin embargo vale la pena recalcar que Jean Perrin no reclamó la gloria eterna para sí mismo reconoció que la primera persona en intuir la existencia del número fue el conde Lorenzo Romano Madeo Carlo Abogadro y por ende y cito este número es una constante universal que se puede designar apropiadamente como la constante de Abogadro si se conoce esta constante se conoce la masa de cualquier molécula la comunidad científica aceptó la recomendación y desde entonces se conoce la variable como el número de Abogadro simbolizado como N mayúscula sub A mayúscula nuevamente recalcamos que las recomendaciones del libro de oro de la UPAC para el número de partículas variables que son conteos es que se las debe expresar como entidades adimensionales por lo tanto van sin unidades pero el número de Abogadro al ser el número ponderado a una mol de sustancia tendrá por lo tanto unidades de 1 sobre mol o mol a la menos 1 donde el 1 es reemplazado en los libros de texto antiguos como el nombre de la partícula que usted necesita siendo átomos moléculas iones etcétera etcétera lo que necesite sin embargo en los libros modernos se debe emplear esto de manera adimensional tradicionalmente nos memorizamos el número de Abogadro con cuatro cifras significativas siendo este 6,022 por 10 a la 23 1 sobre mol en la actualidad se emplean técnicas más sofisticadas para hallar el número de Abogadro pero son técnicas de índole físico en las cuales no se emplean reacciones químicas sino el modo en que se modifica la dirección de un rayo de alta energía con lo cual se ha logrado aumentar el nivel de precisión del número de Abogadro a nueve cifras significativas el valor moderno es 6,022 1,4076 por 10 a la 23 1 sobre mol tenga en cuenta que esto sigue siendo una aproximación pues el verdadero número de Abogadro debe tener al menos 23 cifras significativas al menos ya llevamos 9 adicionalmente en años posteriores se redefinió el concepto de un mol pero eso lo veremos en el gran capítulo de las teorías atómicas clásicas de Thomson Rutherford y el núcleo atómico si les gustó el vídeo no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad unidad